Bebecita, bebecita, bebecita lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama y yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tu eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby conmigo tu te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible el celibato sin ti me mato y de tu cuerpo soy un teca Te ves que eres mía yo no comparto y siempre te tomo todo en mi cuarto Imposible el celibato sin ti me mato y tu eres mío yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebé, 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 bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Estoy solo en mi cama y yo ese este Bhて Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a comer Eh, oh, oh, dale, dale, eh, dale, dale Uh, caro G, uh, caro G, uh, bebecito Uh, 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 drive me easy, oíste, 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 bebé Levanta la muerte, bebecita Bebecito, brrr, anul, drive me a Flavian, drive me a Frida Bebecita, besita, besita Uh, 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 besita Uh, 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 uh Gracias por ver el video